fuerte poder el poder de la salvación más importante de la temporada participantes buscan ganarlo a cualquier costo los tiburones y panteras una vez más hacen alianza adriando y monte deja en paz a huaca va atrás a guilda y la situación se pone muy tensa en la semana final eliminaciones inesperadas y nominación impactante esos son los temas que estaremos tocando en este vídeo hola qué tal amigos sean bienvenidos a humanity show el canal que les habla de su reality favorito la isla desafío extremo en su semana semifinal ya estamos sanado de entrar a la gran semana final de la competencia una semana final muy importante ya que los participantes están esforzando al máximo con tal de ganar quieren darlo todo en la competencia ya están a nada de tocar la final pero el lunes se va eliminado un participante lo que sí es que aquí vimos en el slide que hizo el tarzán hace poco en el cual comenta que él fue la última pantera en ser eliminada antes de la fusión de los equipos por lo que vemos que esta eliminación que sigue y la anterior es tiburón ya se confirmó con la salida de cristina y ahora estaríamos viendo el día lunes salir a un tiburón eliminado muchos se comenta que este tiburón eliminado es natalia ya que los rumores nombran tres personas natalia uriel o guti pero guti es poco probable ya que es un participante muy poderoso uriel es estratega de cierta manera ya que logró hacer que los tiburones se olvidaran de él en cuestión de las eliminaciones y natalia últimamente ha estado teniendo muchos problemas internos entre compañeros entre situaciones que se van a estar viviendo por lo que aquí muchos se comenta que natalia va a ser mandada a esa eliminación después de ver adrián dimonte que ya no la va a ocupar para las nominaciones para su estrategia estos los rumores que andan rondando por internet que el día lunes se había eliminado un tiburón y en el día de hoy fue día perfecto para los tiburones ya que ganaron ambos juegos tanto la última playa alta como la nominación directa la última playa alta quedó en manos de los tiburones y la última nominación fue para monce por lo que bueno última como tal falta ver pero queda solamente el día domingo y lunes así que como máximo el día lunes estaría yendo nominado un participante más dejándolo todo para la nominación final del día lunes que se viene con una eliminación impactante este domingo estaríamos viendo un juego fuerte por el último brazalete del poder muchos se comenta que este último brazalete del poder una vez más queda en manos de los tiburones los tiburones una vez más van a tener el poder de la salvación en sus manos y se dice que una vez más quedaría en manos de adrián dimonte y hay que recordar que monce que fue nominada directa por parte de viviana no puede ser salvada con el brazalete ya que ella no tiene esa oportunidad al haber sido nominada directa por parte de la líder de los tiburones por lo que no formaría parte de las estrategias que lleguen a realizar para la eliminación del último juego como equipo que lleguen a tener los participantes lo que sí es que aquí vemos a un adrián que ya no va a ir tras huaca ya comenta que huaca se ha salvado mucho él va a buscar eliminar a los que considere débiles por lo que huaca ya no está en su campo de visión de las eliminaciones puede que llegue a contemplar a wilda por la mala suerte que tiene normalmente al anotar puntos pero lo que sí es que estará mandando en caso de que corre riesgo de eliminación a uriel o hasta en su caso a natalia ya que hay que recordar que estas alianzas que estaban haciendo es mientras fueran equipo y a partir de lunes ya va a ser un todos contra todos y aquí es donde se comenta que ya no va a haber esas alianzas y ahora todos jugando por un solo premio un premio muy importante que los participantes van a darlo todo en la competencia con tal de ganarlo hasta si eso significa traicionar a sus compañeros por otro lado vimos a los participantes bastante sorprendidos con la nominación de monce nadie se lo esperaba ni siquiera el conductor se esperaba esta nominación por lo que vemos aquí que la situación dentro de la isla es totalmente inesperada puede suceder cualquier cosa de un momento a otro y las situaciones entre los participantes va a cambiar drásticamente a partir del día lunes ya conocemos el top 10 de la competencia pero ahora veremos el top 9 top 8 hasta llegar a 3 o 4 participantes para la gran final de la isla desafío extremo ahora playa alta quedó en manos de los tiburones pero esta playa alta es muy importante ya que si bien la van a tener tres o cuatro días playa alta los tiburones les va a dar cierta ventaja de estar descansados estar bien de forma del ánimo al 100% les puede dar cierta ventaja al momento de hacer los juegos por lo que esta playa alta es de las más importantes de la temporada ya lo dijeron al inicio del capítulo más reciente que después de que se fusionen los equipos todos van a convivir juntos en un solo lugar y se dice que va a ser algo similar a playa alta por lo que vemos que a las panteras les queda poquito tiempo de estar batallando con la comida poquito tiempo de estar sufriendo por no poder dormir cómodamente y en cuanto termine esta semana de juegos de equipos y empiece el juego individual todo será distinto y veremos a las panteras dando el 100% de su potencial al ya no preocuparse por la comida no preocuparse por el lugar donde duermen por estar cómodos van a poder dar el 100% por lo que nos espera una semana final impactante también se vienen fuertes eliminaciones consecutivas así que lo de lunes es solamente el comienzo de todo lo que se viene en los próximos días y bueno amigos de mi parte ha sido todo no olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de la isla desafío extremo suscríbete para seguir haciendo juntos esta historia activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo de este canal deja en los comentarios quiénes son tus participantes favoritos escribe team pantera si le vas a los morados o team tiburones si le vas a los azules y también deja en los comentarios cuál es tu top 4 de la competencia quién crees que serán los cuatro participantes que llegarán a la gran final y en caso de que llegue a haber alguna lesión quiénes crees que podrían ocupar ese lugar en el top 4 ya que las lesiones en la semana final es algo que puede llegar a suceder más aún por el estrés por la emoción de estarán nada del grandioso premio esperemos que no sea el caso pero podría llegar a suceder adiós